Ya no queda café del parque torrado desgraciado de Leone A tus pesas caían, y yo ahora aquí fui macho a escuchar tu estando A ti que era el imán que atraía como el árbol a la playa de otro rancho A fe domingo desde la vieja calle con dientes que ya no queda ¡Gracias! Música 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 Música